Muy buenas, hoy empieza este juego que se va a ir publicando por episodios. Nuestro protagonista es Rob Fisher, un ex bombero convertido en guardia de prisión local, que debe escapar del bloque E. Empiezo por el episodio 1 de Quod. Y recuerda, si te gusta el vídeo, dale a like. Y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. Estoy cansado, y ya es hora de almorzar. Es hora de irme a casa. ¿La valla se acaba aquí? Ah, no. Sigue. Que no tendría ningún sentido que la valla terminar ahí. ¿Y esto? Es como si el sol hubiera desaparecido de repente, y están cayendo todos los pájaros. Esto tiene que ser un sueño, ¿no? Sí. ¿Qué fue esa pesadilla? Vale, estamos en una cárcel. Y... Voy a servirme un poco de café. Y... Somos el guardia de... Bueno, es una pequeña lista de tareas actualizadas. Ah, para revisar, a ver cómo es esto. Toma un poco de café. A ver, ¿dónde está la cafetera? Supongo que por aquí. No puedo salir del bloque. Entonces la cafetera no está por aquí. Vale, no se puede salir del bloque. No sé si es ahora. Porque tengo que hacer una serie de tareas aquí. O que todo el juego va a pasar en el bloque. Vaya. Se acabó el café. No, es este. Oye, Fisher. ¿Cómo estás? Todo está bien. ¿Qué pasó? Hubo un terremoto. Todo es inusual. Tonterías. Tonterías. Bueno, no me distraiga. Vale, eso fue la pesadilla. El terremoto. Vale, aquí tenemos... Sí. Este es un mapa solo del bloque. A mí me da que todo el juego va a pasar aquí. Hola, señoras. Hola, señoras. Mira. Vale. Está claro que el juego está ambientado en qué? Los años 20, 30... Documento de Fisher. Fisher, tu armario tendrá un nuevo código de acceso a partir del 18 de septiembre. Lo dejaré en el cajón derecho del escritorio. Vale. ¿De qué escritorio? ¿De este? No. De este no. Y el armario de Fisher es... Este. No se puede abrir. Al menos no por ahora. Venga. Café. Se está calentando. Bueno, vamos a mirar un poco por aquí. Esto que es el baño. Sí. ¿No hay luz? Ya está. Ay, antes podía... Ay, ay. No. A ver, eso va por ahí. No sé lo que activa ese interruptor. Bueno, café. Café recalentado. Tiene que estar asqueroso. Pero bueno. Espera hasta las 9 de la tarde. Completar el registro de patrulla marcando a todos los prisioneros. Bien. Terminemos con esto. A ver. El da uno. Este se llama Matthew Robinson. Parece que Matthew está leyendo algo. Matthew está leyendo algo. Marcar. Ah, vale. Ya veo. El número 2. Cameron Goldman. Cameron está escribiendo poesía de nuevo. Vale. Está. El número 3 se llama Tristan Geralt. Tristan, cálmate ya. Deja de andar por ahí. Vale. El número 4 se llama... Evan Anderson. Entonces Evan está descansando en la cama. Todo está bien. El número 5. El número 5. Mark Odley. Al menos él está durmiendo. Seguro. Seguro. No será un muñeco igual que hicieron los de Alcatraz. Que fabricaron un muñeco para engañar. Bueno, lo voy a marcar. William Wharton. Antes de las 2 de la tarde. Después de las 2 de la tarde está en la celda de castigo. Vale. Lo trasladaron a aislamiento por el ataque anterior. Vale, lo voy a marcar. Bueno, lo marca como que no está. Obviamente no está. Y hay una celda número 7. Este tiene que ser el peligroso. Se llama... William Wharton. Este tiene que ser peligroso. Necesito encender la luz. No puedo ver a ese idiota. No. Tendrá esto que ver... A ver. Ahora sí. ¡Pingaboo! ¡Qué idiota! Es justo que lo encerraran aquí. Bien. Todos están marcados. Parece que está listo. Vale. Pues ya está. ¿Y ahora qué? A soltar esto en... ¿Dónde estaba antes? Ya va. Toma. Vale. ¿Cuál de ellos era el que me acaba de golpear? ¿Y cómo se ha escapado? ¿Qué demonios pasó? Necesito salir de aquí. Necesito salir de aquí. Ah, mira. Estoy en una silla eléctrica. Ah, mira. Estoy en una silla eléctrica. Vale. ¿Linterna? Bien. Carga la linterna. Necesito llegar al bloque D. Pues mira, no todo va a ir en el bloque E. No todo va a suceder en el bloque E. ¿Y esto? ¿Se puede tirar? Es para activar la silla. Vale. Vamos a desactivarla por si acaso. Ahí está la escalera. Tengo que llegar a esa escalera que será el bloque E. No tengo la llave. Los repuestos estaban en mi armario. Vale. ¿Puede pasar? Se va a hacer daño, ¿no? No, puede pasar. Vale. Esta es la sala de ejecuciones. No sé si hace falta la llave ya. Porque ya he pasado. Tampoco tiene la llave de ahí. O sea, le falta la llave de todo. De todas las puertas. Atardecer. Andrés Olivares, 1902. Y aquí hay un código. Vale. Esto será un puzzle, ¿verdad? La montaña oscura. Isidro González, 1915. Y hay otro código detrás. Vale. Suponemos que cada cuadro tiene un código. ¿Para qué? No lo sé. Eso es la lavandería. Cerrada. No tengo las clases. Cerrada. El bloque. Aquí es donde estábamos antes. Si puedo encontrar las llaves. Qué mal rollo. ¿Qué son esos? Vale. ¿Y me van a atacar o no me van a atacar? Vale. Tiene pinta de algo extraterrestre. ¿Qué ha pasado aquí mientras estábamos inconscientes? Vale. Hasta el loco se ha escapado también. Vale. Y también se ha cagado en una esquina. No sé si los que están aquí colgados son los presos. Los guardias. No sé. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Había siete. Ah, qué pena. Vale, pues no puedo seguir. Otro guardia, ¿no? ¿Estás bien? Phillips, ¿estás bien? Phillips, ¿qué pasó? Parece que está mal. Vale, hay que subir por ahí. Ah, pero está... No se puede subir. Está bloqueado a la entrada. Vale, ahí hay una puerta que no se puede acceder desde aquí. O ahora me va a decir que no puedo subir porque está bloqueado, ¿no? Parece el resultado del terremoto. Necesito contactar con el bloque D. Llamar al bloque D. Tenía un papel ahí que no sé si se puede... No llego. No, no llego. Me ha sonado como si una puerta se abriera. Vale, vamos a llamar al bloque D. Maldición, no hay conexión. Necesitamos intentar el dispositivo de código morse. Tal vez aún esté funcional. Dispositivo de código morse. A ver, por aquí. Vale, pero ¿qué? Vale, pero ¿qué? Ah, mira, se iluminan. Vale, vale. Se iluminan. Creo que hay que poner esto. Llamar bloque D. Esto es lo que hay que poner. Entonces la C. Hay una forma de empezar. Sí, vale, vale. La A. La L. Otra L. La B. La L. La O. La C. La K. ¿Dónde está la K? Y la D. Intentemos contactar con el bloque D. ¿Y ahora qué? Ah, se gira eso. Y ahora hay que traducir, ¿verdad? Pero... A ver, sería... Raya... Punto, punto, punto. ¿Dónde estás? Ahora es más complicado. La B. Punto, raya, punto, punto. La L. Creo que ahora vendrá la O, ¿verdad? Pues no. Raya, punto, punto. La D. Es raya. La O. Raya, punto, punto. No, raya, punto, solo. No. 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 Dos puntos. La I. No, punto, raya, antes. Me he saltado una letra. Ahora sí, la I. Ahora, punto, raya, punto. ¿Dónde estás? R. Punto, raya, raya. Cuatro puntos. Cuatro puntos. Cuatro puntos. Tres rayas Y dos puntos y una raya Genial, el bloque D está respondiendo Preguntan quién llama Hostia, no vamos a acabar nunca No vamos a acabar nunca Ahora cambias a enviar, ¿no? Sí Fischer, bloque Vale Uf, es que no vamos a acabar nunca Sí, sí ¿Alguien ha...? Espérate Espérate porque alguien ha tocado la puerta Vale La S Es más fácil este que el otro La S La S Muy bonito pero no se ve Son tres puntos La H Cuatro puntos La E R La R La... Ahora La B La L La O No La E La K Y la E No, otro mensaje no La T La I No, la I no Son dos puntos y una raya Punto, raya, punto A ver Raya, punto Que es este Tres rayas Raya, punto Un punto Un punto, la E Punto, raya, punto, punto La L Otra vez el punto Raya, punto, raya, punto ¿Dónde está esto? Una raya, la T Punto, raya, punto La R Y la última Raya, punto, raya, raya Parece que hay un interruptor de energía de respaldo del sótano Tal vez se refiere a ese Vale, decía encender, activar la electricidad Vale, venga, ya está Vamos a dejar esto Y Siéntate Ah, se gastó Vale, entonces ahora hay que encender la electricidad del sótano A ver, aquí teníamos un mapa Vale, no veo en ningún sitio Nada que ponga sótano Pero bueno, ya el propio juego me Me dice dónde tengo que ir Vale, desde aquí sí que puedo acceder A mi armario Ah, no, no podía Esta también está cerrada Vale, entonces qué Decía que la llave estaba O el código de seguridad Este Parece ser el nuevo código de acceso para mi armario Está bien, lo usaré después de cambiarlo Eh, ¿se lo queda en algún sitio? No No No, parece que no lo guarda Pues lo tendría que apuntar Porque si no Tres Nueve Uno Siete Ocho No sé si luego habrá que volver aquí a recoger el número Informe Cameron Goldman Protocolo judicial El acusado Cameron Goldman Nacido el 8 del 10 de 1886 Residente en Fort Worth Está siendo juzgado por una serie de crímenes atroces cometidos Desde 1931 hasta 1900 Bueno, desde el 9 del 7 de 1931 Hasta el 10 del 7 Solo dos días nada más 10 del 7 de 1931 En la ciudad de Fort Worth, Texas Este fue el que me golpeó, me parece El acusado entró en la residencia de Virginia Brown Donde se encontró a la víctima Virginia Brown Según los documentos judiciales disponibles en el tribunal El acusado violó a Virginia Brown Y cometió un horrible asesinato Utilizando un Arma mortal La escena del crímenes Más fácil así La escena del crimen Reveló signos horribles de violencia Pruebas como huellas dactilares El tipo de sangre del acusado Y materiales que indican agresión sexual Corroboran la culpabilidad de Cameron Goldman El tribunal Considerando la crueldad deliberada de los crímenes Condena a Cameron Goldman a muerte La sentencia fue pronunciada En 21 del 7 de 1932 O sea que estamos ahora mismo en los años 30 Tenga en cuenta que el tribunal decidió la pena de muerte Debido a la excepcional crueldad e inhumanidad de los actos cometidos La fecha de ejecución está fijada para el 9 del 12 de 1932 Riesgo de fuga Pues sí, se ha fugado Este hombre se ha fugado Vale, ahora tengo que saber Si aquí no puedo salir ¿Cómo salgo de aquí? ¿O cómo encuentro la llave? No tengo las clímenes Los espacios estaban en mi habitación Por aquí no Todavía estaba cerrada No tengo las clímenes Los espacios estaban en mi habitación ¿Cómo llego al armario? No tengo las clímenes Pero Tiós A ver si aquí hay algo. Aquí necesitas un destornillador para abrirlo. Es que aquí no hay nada. No hay nada. Lo mismo, destornillador, destornillador. No sé qué hay que hacer. Destornillador. Vale, a ver. Ah, puzzle. ¿Urle para qué? Ah, para... Vale. Hay que dejar sitio para poder sacar esta barra. Y la barra llegará hasta el final seguro. Vale, pues si quito estos dos, ya está. Este ha sido fácil, pero ¿y los otros? Vale. Vale. Antes de meterme por ahí, quiero intentar entrar en las demás celdas a ver si hay algo. Son diferentes. Ah, pero en principio no son complicadas. Todas se pueden abrir. Parece que sí. Vale. Sinamente, señores. Nada. Valerá. A jaka es. Son. Unos sumidos. Elgods�. Corremos. Aeropla. Trabajamos. Titulna. Solo. Zar entitulna. Vale, yo las voy a abrir todas Y a ver si sirve de algo Esta está, esta está Bueno, esta... No, aquí no puedo llegar Pero a lo mejor puedo llegar desde el otro lado A lo mejor desde una de estas celdas O la tubería puedo salir por aquí Hay una carta Carta a los familiares Estas líneas son mi última oportunidad Antes de que la oscuridad me envuelva Créeme, no estoy buscando excusas Sino simplemente deseando que Entiendas que algunas decisiones se toman Bajo la influencia de las circunstancias Te pido que me recuerdes como era No como he llegado a ser Mi amor por ti no conoce límites Esto está mal escrito E incluso en este momento siento tu apoyo Sé fuerte, te lo ruego La vida seguirá y quiero que seas feliz Estoy agradecido por todo lo que experimentamos juntos Con amor Se puede dar la vuelta Sí, pero no hay nada Vale, voy a entrar aquí Creo que ya están todas las celdas, ¿verdad? Están todas Esta conecta Con la otra celda Que ya está abierta Y aquí Esta estaba cerrada Porque no podía entrar Pero se puede abrir desde este lado Sí ¿Y de qué sirve llegar hasta aquí? De nada No hay nada No sé, yo pensaba que habría algo No hay nada Ah, pero esto sigue Paul Edgecom Y luego hay un número Que no se puede leer No hay nada No hay nada Vale Hay algo Hay algo aquí que está matando a todo el mundo A todo esto no lo han hecho los presos Y ya está Esto está cerrado Pues voy a probar por el otro lado No, ahí no Que no puedo pasar Vale, a ver A ver por aquí, por ejemplo Vale, bien Esto, aquí es donde yo quería llegar Se supone que ahora tengo que abrir mi taquilla Que donde están las llaves Vale, el número era Tres, nueve Tres, nueve A ver cómo funciona esto Usar, girar Ahora Tres Nueve Dos Tres, nueve Tres, nueve 391 392 391 y estas son las llaves que necesito foto de mi esposa una foto de mi amada esposa aún la recuerdo así ya inventó de febrero de 1924 vale como ya hay espera puedo abrir esto pues no pues te vendría bien una escopeta bueno aquí no habrá nada en el baño bueno supongo que no habrá nada ay mira puedo vale la electricidad es verdad todo esto era para ir al sótano y encender la electricidad y esto sale a ah mira aquí es donde estaba el otro guardia y se ha ido y me da un código medio escrito 3-4 algo 3-4-1 puede ser vale estaría muy bien que estas cosas me las pudiera llevar vale no puedo salir pero ya sé que eso está ahí vale no ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, esta llave, ya tengo la llave de aquí. No me digas, que hay que estar, uff, que lío. Hay que ir probando una por una. Vale, las llaves tienen colores. Ya no. La azul. Vale, quizá lo más cómodo sea abrir todas las puertas que pueda para no tener que estar después. Dime que no se cierra la puerta otra vez. Vale, no. Vale, no. Vale. Menos la azul. La azul no puede ser. Pues va a ser la azul. Es la única que me queda. Vale, pues la misma llave abre varias puertas. No sé si todas. Vale, ¿qué otras puertas tenía cerradas? Empecemos por la azul, por si acaso. No. Así que puede ser cualquier llave realmente. Aunque ya la haya utilizado. Mira, la blanca. Esta puerta, esta es la que tendría... Por ahí es por donde tengo que ir. Pero quiero intentar abrir todas las puertas para luego no tener que estar... Buscando que llave. La amarilla. Vale, aquí está la silla eléctrica. ¿Cuál no he probado? Esta... Bueno, ¿cuál no he usado? Esto no lo he usado todavía. La roja tampoco. Y la verde tampoco. La verde. Vale, hay algo aquí que me sirva. Sí, un martillo. Pero no me lo puedo llevar. Ah, mira, ahí hay piezas. Vale, ya sé que aquí hay piezas por si me piden algo. No me lo puedo llevar. Pero si se puede utilizar es por algo. Interruptor. Quizás ahora cuando baje al sótano me va a decir que me falta tal pieza. Ya verás. Y tengo que volver aquí. ¿Cuál no he usado? La roja. La roja. La roja. No es total, ¿eh? No puedo... No. No le puedo dar al interruptor. Hay un código. Código de... La puerta no tiene ningún nombre. Así que no sabemos qué es. Tampoco puedo seleccionarlo. Así que no sirve para nada. No sirve para nada. Ah, vale. Este es más complicado, ¿eh? Este es más complicado. A ver. Lo que quiero es quitar este de aquí. No. Ese no puede ir aquí. Ahora. Vale. Pone habitaciones inundadas. Sin combustible Supongo que darle aquí no sirve de nada, ¿verdad? Me va a decir, no hay combustible Otra vez, soñando ¿La misma pesadilla? Lo mismo de antes, ¿no? Tengo que ir a comer Estoy cansado, es hora de comer Venga Y otra vez el sol Ahora el sol es... No, Jane, Jane, vale Vimos la foto de su esposa Esto es lo que le pasó a su esposa No, por aquí no No sé qué hacer O darle con el... Llevaba un hacha Pero no la ha usado No Ah, me está diciendo por ahí Hello Hello Robby 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 Vale, se ha descargado la linterna Todavía no funciona Necesito informar al bloque D Otra vez con... No puedo salir Ahora A ver Puedo dejarlas abiertas A las 12 Ahora Philips 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 Devente No te muevas ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? A saber Bueno, yo voy a seguir con lo mío Hay que ir a la máquina de... De código Morse otra vez Esta parte es un poco rollo, la verdad No funciona La D La I Otra vez La D La N La T W La O La R ¿Dónde estás? Y la K Y esta es la parte más rollo La otra no es tan difícil Pero esta sí que es un coñazo A ver Punto Tres puntos No lo veo aquí Raya Punto Raya Punto Raya Punto 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 A ver ¿Dónde? 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver De Raya, sí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí, ¿no? Dos Aguila O Ahora será la C Lo acá Bloque Y luego Un punto ¿Bloque qué? Bloque Me está diciendo que salga de aquí Pero la escalera está bloqueada Vale, otra vez a decirle La escalera del bloque De esta Está bloqueada O sea E X La I La T B La O No, la L primero La O, ahora sí La C La K La E Y la D Punto Raya Punto 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 Raya Vale Me va a decir que salga por la Por la lavandería O sea Ahora sería la N ¿No? La D La R y la Y vale, y ahora a partir de aquí ¿qué? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 3, 4, 5, 6, 7 punto, raya, punto, punto dos puntos, la Y punto, punto, raya, punto y la E no, no, la E no correcto, hay un ascensor de servicio en la lavandería, puedo usarlo para llegar al bloque B vale, pues tengo que ir a la lavandería bloqueo de código de acceso necesito encontrar el código intentaré a través de la ventilación vale, teníamos un código o un medio código ¿dónde era? a ver por aquí por aquí a través de la ventilación del baño había un código a medio a escribir ¿dónde es? chau le y había un mapa a ver lo que dice el mapa es que antes no me fijé para el mapa apunta si esos son las celdas si el mapa apunta justamente a la lavandería y pone 34 algo 341 o algo así mira ahí si lo vemos en horizontal en vertical que diga pone tres cuadritos cuatro cuadritos un cuadrito y empieza en 341 entonces 3415 234 152 este es el código un colorado es un cuadrito y el otro es un cuadrito, el otro es un cuadrito y el otro eurem cuadrado es la de los apuntes se denominó alanyuntes que lo tenemosales contra la del arriba un saludo Vale, estaba buscando algún mapa o algo, pero no hay mapa Vale, a ver, 3, 4, 1 5, 2, eso es Lista de 3 Estás muerto, vale, muy bien, muy bonito Creía que en este juego no te podían matar, pero te pueden matar Vale, lista de tareas actualizada Iniciar el ascensor y salir Vale, el ascensor está allí, cuidado con eso Voy a esperar otra vez a que se active Para bajar el ascensor necesito encontrar esa válvula Necesito buscarla en la sala de almacenamiento Vale, una válvula Válvula en la sala de almacenamiento Maldición Phillips, ¿qué has hecho? ¿Qué demonios? Phillips se ha pegado un tiro Parece que solo había una bala en ella Vale, pues no me puedo llevar la pistola Ya ha dejado una nota La última carta de Phillips No puedo soportarlo más De todos modos, él me encontrará No quiero estar involucrado Lamento haber ayudado a organizar la fuga de Goldman No sabía que todo terminaría así Estoy cansado de esconderme Estoy agotado Adiós Vale, necesito una válvula Básicamente una rueda Una de estas No Esta Esto Por aquí A ver, no sé si me dará tiempo Voy corriendo A ver si me da tiempo Se ha roto la cadena Maldición, la cadena se rompió Ahora también tengo que buscar una cadena Parece que Phillips tiene un montón de cosas Tal vez encuentre una cadena allí Tengo que ir entonces al... Aquí no hay, ¿verdad? ¿Esto qué es? Recipiente de combustible añadido al inventario Ah, esto es para la máquina Vale Para el motor Vale, vale, vale Vale, tengo que abrir Esto El trastero de Philips Claro, necesito la combinación He visto un montón de combinaciones Detrás de los cuadros hay un montón También aquí había combinaciones Aquí había cosas escritas en las paredes O trozos de combinaciones O trozos de combinaciones Corre, corre Escapa ¿Qué más pone aquí? Te he dejado un mapa En... ¿Cómo es eso? En la... Vale, donde se ponen las cartas En el buzón En el buzón Veale Estate preparado para escapar cuando te lo diga Hay un reloj ahí A las 12 y 5 Mira Este es el ascensor que acabo de romper Escapa por el ascensor Ay, y este Sigue colgando aquí Ah, y esa es la lavandería Así que tiene que estar colgando Ah, y esta es la solución Cuando abrí la taquilla Las soluciones están aquí Todas las soluciones están aquí Y por aquí había un trozo de código Pero no era de Philips ¿De quién era? Paul H.com 5, 0 Y termina en 0 Eh, a ver ¿Dónde está la sala de los cuadros? ¿Hay alguna que... 5, 0 Pero... No No Vale Se ha derrumbado todo esto No No, no hay ninguno que sea 5, 0 Y termina en 0 Vale, voy a ir a las taquillas ¿Por dónde era? Aquí Era Paul H.com No, este Vale, voy a poner un 5 Un 0 Termina en 0 Y los otros dos números Y los otros dos números los puedo ir probando Uno Y voy probando No son tantos El 2, el 3 El 2, el 3 Ahí está ¡Eh, Wilson! ¡Eh, Wilson! Vale, yo creo Que abrir las demás taquillas Que abrir las demás taquillas no sirve de nada Me interesa la de Philips Ah, ahora lo pillo Vale Fijaos que está todo lleno de pintura Hemos visto antes Cuando se cayeron Pero voy a darle a esto luz Voy a volver a los cuadros A ver ¿Dónde estaban los cuadros? Bueno Falta una cosa Faltaría Faltaría Esto es una bomba Se ve el tubo Nunca he estado allí Tal vez podamos drenar esta agua Ahí está Decía que le faltaba Le faltaba combustible Drenamos este sitio 82541 La clave de otra taquilla Peligro Alto secreto Solo personal del FBSI Y pone radiación Vale Yo creo que ahí Están haciendo algún tipo de experimento ¿Con qué? ¿Con extraterrestres? Pero te voy a mirar otra vez El código 82541 La de Philips no es Porque ya sé Dónde está El código de Philips Ahora lo miro Pero puede ser Por ejemplo La de Brutus 8 2 5 4 1 1 Sí Edhead Cabeza de huevo Yo creo que abrir Todas las taquillas No sirve de nada Vale Voy a abrir la taquilla Que Que tiene que ser Vimos que encima De la taquilla De Philips Había pintura Es que me di cuenta Antes Dónde está Me di cuenta Antes Que Cuando se cayeron Todas las tuberías Que era aquí ¿No? Aquí hay pintura Va a ser este El código De Y La pintura Es del mismo color Va a ser este El código De Philips 2 3 3 3 1 Por aquí No 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 Ahí está Ahí tenemos la pintura La cadena Vale, espero que encaje Y yo creo que esto termina aquí Porque esto solo es el episodio 1 Y pone escapar De la ala E Así que yo creo Que este es el final, si escapamos Ya es que no me fío de esta cosa ¿Ves? Quizá me hubiera pillado Vale, a ver, no sé dónde estoy Aquí es donde está el mapa Que nos decía Te guardo un mapa Porque esto parece La sala del correo ¿Podría estar aquí el mapa? No, es la lavandería Es la lavandería No es el mapa No es la sala del correo Cerrado Cerrado A la Ese Continuará en el episodio 2 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!